¡Aguas, aguas! Ya llegó Sergio, el bailador pariente ¡Vamos! Sabrosura, bruncuna, un super gas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! A todos vos bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas estás enloquecido Estás atornado en tu forma de bailar ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Sergio, el bailador! ¡Llegó, llegó Sergio, el bailador! ¡Ya llegó Sergio, el bailador! ¡El bala, fama y el celículo! ¡Ya llegó Sergio, el bailador! ¡Bailar calado me gusta más! ¡Ya llegó Sergio, el bailador! ¡Nunca estoy sumido! ¡Es un buen amigo! ¡Y mete a los bailes! ¡Corte ya se vino! ¡Corte ya se vino! ¡Corte ya se vino! ¡Corte ya se vino! ¡Bailar calado! Y te voy a llevar todo ¡Ey! 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 ¡Manos arriba! Ese tiempo que hicimos tus pasos Que había planeado para robarte esta noche hermosa ¡Manos arriba! Dame tus besos y las caricias Y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Las guardaré aquí adentro de mi alma Donde nadie puede conseguirlas Y como soy un ladrón borrado Vienes conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido Corazón rojo y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón rojo y atrevido ¿Cómo fue tu golpe? Mejor que existió tu amor más grande Y más bonito Corazón, corazón bandido Corazón rojo y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón rojo y atrevido 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 Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Se endulza mi vivir Con tu presencia Ahora vivo muy feliz Porque ya te tengo aquí Le doy gracias al Señor por tu existencia Porque ya te tengo aquí Ya no volveré a sufrir Siento aire de grandeza Casi pierdo la cabeza Es que loco estoy seguro Como nunca te lo juro Que hasta me siento por ti El rey del mundo El rey del mundo El rey del mundo